¡Suscríbete al canal! Saludos a nuestros lectores de Cultural Fest. Hoy nos encontramos con Joylen, la letra musical. Saludos Joylen. Saludos a toda esa gente que está teniendo la oportunidad de ver la entrevista, ya tú sabes, estamos aquí. ¿Qué clase de tema incluye en tus canciones? En mis canciones incluimos varios temas, por ejemplo, el que está en plena promoción, que ahora mismo es el tema titulado Solo, que es más conocido como Triste y Solo porque le han cambiado el tema gracias al coro y qué sé yo. Pero nos mantenemos haciendo de todo, tratamos de ser lo más versátiles posible. Si no es romántico, estamos haciendo una canción de bailables. Nos tratamos de mantener en la versatilidad. ¿Y a quién te ayudas en tus presentaciones? Seguro que sí. Bueno, siempre tengo mi equipo de trabajo. Siempre está Joylen ayudándome en una esquina, haciéndome de coro. Si no, nos mantenemos ayudándolo. Yo lo ayudo con el show de él. Él me ayuda con mi show. Nos presentamos los dos a veces. También tengo que dar las gracias a Juan Medina, que siempre está ayudándome también. Tú sabes, siempre, siempre tratamos de llevar un equipo de trabajo. Mi esposa que me ayuda también un montón. Tú sabes, siempre tratamos de llevar un equipo de trabajo. Solo me siento desde que tú ya no estás. Aferrarme me hizo mal. Hoy no te dejo de amar. Desde que te fuiste mi vida perdió el color. Lo entregaría todo por ese único amor que lo dejes caer. ¿Y quién escribe tus canciones, Joylen? Bueno, mis canciones, todas las escribe el señor José Cruz Luque. O sea, este servidor, desde el comienzo de mi carrera, me he mantenido escribiendo todas y cada una de mis canciones. ¿Y cómo comenzó tu carrera? Mi carrera comenzó cerca de mis 14 años, con mis primos improvisando, así, poniéndonos una pista, cantábamos. Y, pues, me gustó, me gustó lo que era la música urbana y, pues, seguí escribiendo, me seguí manteniendo, buscaba pistas. Poco a poco, pues, fui conociendo gente que me fueron llevando a lo que es la música urbana, a lo que es Joylen, a la letra musical ahora mismo. ¿Y qué pasa? ¿Dicen por ahí que estás grabando una cumbia? Eso es así. También estamos trabajando una cumbia, tratando de llegar a otro género, a otros oídos, a otras personas. Tratando de hacer de todo. Como dije anteriormente en la entrevista, estamos tratando de ser lo más versátil posible. Y un saludo a la gente buena de Fidelelfia y a mis familiares de Fidelelfia. Y, para más información, culturalpes.com. Tú sabes, es Joylen, la letra musical. Saludos a toda esa gente de Vegabaja, Puerto Rico y el mundo entero, todo Latinoamérica.